El programa Modelos Descentralizados de Sanamiento en Bolivia de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional y Agua Tuya presentan Servicios de Sanamiento Sostenibles para la Ciudad del Alto. Para lograr mayores coberturas de sanamiento en áreas periurbanas, en zonas dispersas o con barreras que limitan la implementación del sistema de alcantarillado convencional, EPSAS incorporó Tecnologías Verdes de Sanamiento. Una de estas experiencias son los baños secos ecológicos que se encuentran en los distritos 7, 9 y 14 de la Ciudad del Alto. Desde el 2019, EPSAS atiende estas soluciones de sanamiento recolectando, transportando y tratando las heces y orina de estos baños. Con una estrategia para fortalecer sus capacidades institucionales y operativas, EPSAS se alió a la Embajada de Suecia y Aguandulla a través del programa Modelos Descentralizados de Sanamiento en Bolivia. Son volúmenes grandes, entonces esa tecnología lo que hace es realmente reducirlo generando un fertilizante ya en polvo, concentrado en una manera lo que sirve para los agricultores. Con este programa se fortaleció a EPSAS a través de las siguientes acciones. Se donó un camión recolector para el transporte de los residuos de los baños ecológicos secos a las plantas de tratamiento. Se implementó una planta de tratamiento para la orina. Se implementaron celdas de lombricompostaje para el tratamiento de las heces. La iniciativa y la idea, la innovación venía de Suecia y luego realmente se ha tomado, llevado aquí a Bolivia y ha adoptado con los materiales locales y tiene mucho, es muy prometedora la tecnología y estamos muy felices de la colaboración con Aguatuya, con el municipio EPSAS aquí en el alto. Con estas mejoras, EPSAS está lista para cerrar el ciclo del agua y de los nutrientes que provienen de los baños ecológicos secos. Gracias a estas acciones, EPSAS se fortalece con el apoyo de la Embajada de Suecia para ampliar sus servicios, mejorar sus soluciones de saneamiento, proteger el medio ambiente y la salud de las personas con saneamiento inclusivo y sostenible. Gracias.